Y para mí, mi mejor amigo, que en las horas del dolor, siempre has estado conmigo. Yo recuerdo que cuando era niña, yo quería ser como tú, fuerte e inteligente. A mis amigos les decía que eras muy bueno, que tú eras el mejor, que no había nadie como tú. Pero los años han pasado en tu vida, y tú, mi querido viejo, te ves tan triste. Tu pelo negro de blanco se curió, y ya tus ojos cafés se ven tan tristes. Y aunque a veces sonríes, cuando se acuerda, que eres abuelo, el consentido de todos. Señor, tú que estás en el cielo, guarda por siempre, Señor, a mi Padre. Señor, tú que estás en el cielo, guarda por siempre, Señor, a mi querido viejo. Señor, que si él se va primero que yo, vaya en el cielo, me espere, para un día juntos pensar. Señor, tú que estás en el cielo, guarda por siempre, Señor, ese regalo. El regalo de amor, Él ha sido para mí, un ejemplo en tu camino, Él ha sido para mí.